No se muere la Katerina, tengo ulti eh, no puedo recargar en nada Joder, estoy fallando todo amigo No, soy muy bueno Tengo ulti de todas maneras Vale, el gordete no ha entrado Se están haciendo el Drake, es verdad Tenemos que pusear Estamos viendo El Galio también está, esto debería ser nuestro, cabrones Está muerto, no tiene flash, está No tiene flash, no tiene flash, está muerta Buenísimo Y a este le meto exhaust, a ver si se muere rápido No se puede llevar el Drake Nice, coño Uf, le iba a entrar a ese, pero estaba a su medio Sí A las Las doce menos diez Qué buena, loco, se le acaba de marcar muchísimo Vaya barbaridad, tiene ulti, está O sea, tiene flash, perdón Que me importa que tenga la ulti, la Jinx ha ido Está muerta, qué bien jugado tío Y puseo esto De hecho creo que le doy incluso a la siguiente oleada Creo que no le he dado, pero bueno Voy a quedarme aquí por si el Zack se quiera lanzar Igual es muy evidente, ¿verdad? Era buena, pero es que está viniendo el Nuno Está viniendo el Nuno por detrás, ¿eh? Esto ya es troll Me muero, tío Dos torretazos, ¿eh? Dos torretazos, tío Eso era muy troll, joder Estaba claro Si ya venía el Nuno encima, tío O sea, aquí a veces también Pero no lo decimos como Doce menos diez o algo así, ¿sabes? Está muerta esta Se emocionó Está jugando muy mal la Jinx No sé qué está haciendo Hostia Hostia, tío No, hombre Se lo había baiteado de locos A la Catarina Al Nuno, perdón Y un loco ¿Pero qué me pinguea a mí? ¿Qué me ha pingueado? ¿El Nuno o qué? O sea, el Galio Hombre, he usado la E fuera Porque me podía salvar No era necesario la ulti Ni nada Es buena fight esta Para nosotros, creo O no O sí Uf Qué close, chaval A Jinx tiene la AR Me tengo que pirar Jugar a Catarina Debería estar prohibido, tío ¿Me cura? No creo, ¿no? Sí Nice Me he reaccionado tarde, tío Tengo que mirar más el minimapa En las fights, macho Estoy yendo Nos lo podemos cargar en sí, ¿eh? Hostia, no Con la Camino O sí O sí Tiene ulti el Nuno, quizás Tengo exhaust ¿Me pilla? No me hace falta exhaust O igual, sí No sé Qué buena, loco Qué buena No me hace falta exhaust Nada de locos Se le acaba de marcar muchísimo El tag, loco Encima me cargo la Manamune Y tengo para pillarme el Draclar No, no Ahí me he flipado igual Hostia Hostia Hostia, lo hemos jugado muy bien, ¿eh? Quiero decir He fallado, pero Pero un loco Qué bien, tío Vaya troleada, loco Esta es la Nami Nami, loco Qué bien jugado Los vídeos de YouTube Y eso sí que los tengo que meter a mano Porque si no me pilla todo Vale, me lo hago Que no me lo hago, no me jodas Sí, sí, vale Está la Katerina de abajo, ¿no? Yo creo No me jodas, cabrón Doble ping Oye, pero venga Joder, si se lo van a bajar ya, cabrones Ah, no Si está a 9000 de vida Uf Esto huele muy mal, ¿eh? Oh, qué buena la Nami Se la marcó la Nami Estamos zoneando bien a la Katerina No, ya no Eso es Qué buena La Jinx nos está pegando de gratis No nos conviene pelearla ahí cerca Mira esta ulti, papá Dios, soy muy bueno No, soy muy bueno, loco Se lo están haciendo Se lo están haciendo Y no está Galio Nada, no Pero lo paran Teniendo al Sion ahí Eh, esto es muy malo para ellos Nos cargamos al Miliar No es mala ulti Es que no puedo hacer nada, tío Teniendo al Nuno aquí Para Katerina Qué buena No le di Está muerta Ah, tío Si tenía PTA Uf, cómo le he dado la Q, amigo Le he dado la Q en la E de Katerina Oh, cabrón Está muerto, loco Se muere el Gali Aquí encima Joder Está la Katerina Pero por qué ha usado eso No se muere la Katerina Tengo ulti, eh No puedo recargar en nada Joder, estoy fallando todo, amigo No, soy muy bueno Tengo ulti, de todas maneras Se muere Ah Qué close tengo esto Tú no lo hacemos, eh No sé quién era el beat de tu stream Pero era, era majo Nos alíamos un poquito contra ti No lo voy a negar Qué bien lo está haciendo la Nami O sea, las cosas como son Tengo un Nami Lo está jugando muy bien, tío Lag Mucho lag, eh Y me sube el ping de repente Y no entiendo por qué, tío ¡Hostia! El puto tren, tú Está muerta la Camille Sí, está muerta, nice ¿Qué cojones es la Jinx, tío? Que va 5-8 y se hace esa mierda, loco No ganan igual, eh Son 10 segundos Cuidado No, sí nos ganan, sí Se ha de la Nami El Sion, fuck Sí nos ganan, tío No me lo puedo creer No nos ganan Matad a esa Katarina, por favor No, nos ganan, tío Nos ganan, tío No me lo cojo Loco, si era una partidaza, tío No, no me lo puedo creer Tear.